¿Por qué te adelantaste a saludar a Leonardo Muñoz? ¡Clarada! Perdón, Madrina. Solo quise ser amable. Sí, pero tú sabes perfectamente que una mujer jamás toma la iniciativa. Sí, Madrina, yo lo sé. Y tú me vas a escuchar, este, Norita. Una señorita se tiene que dar a desear. No puedes andar enseñándote, mira nada más las fachas. Te andas enseñando como una cualquiera, como si fueras reina del carnaval de un pueblo. ¿De cuál? ¿Qué no sabes que los hombres son cazadores? Les gusta ir tras la presa. Así que no les facilites las cosas. Deja que les cueste trabajo. Solamente lo difícil se aprecia, lo que se consigue fácil se desecha fácil. Bueno, que la vida no te... no te ha enseñado nada, ¿verdad? A ti. ¿Eh? Sí. Madrina, entonces, ¿por eso tú crees que Leonardo Muñoz... Ay, este, por favor, linda, estos consejitos no son para ti, son para Nora. De veras, de veras se te ocurrió que Leonardo se podía fijar en ti. Ay. Tú óyeme bien, Leonardo sí es de buena familia. Nada más que no tienen que caerse muerto, ¿eh? Si ha salido adelante es gracias a que trabaja en esta casa de bolsa de Evaristo López Bonfort. Pero él nunca va a hacer su fortuna propia. Leonardo no es buen partido, chula. ¿Sí me entendiste? Bueno, entonces ten cuidado. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.